5 pasos para tener un abdomen plano en tiempo récord Primer paso, debes prometerte a ti mismo que lo que comenzarás hasta no alcanzar tu objetivo no lo dejarás Que después de lograrlo no te volverás a descuidar, ya que a conciencia debes de reconocer que primero es tu salud que cualquier otra cosa o persona En pocas palabras, debes de tener en cuenta que nadie valorará más el esfuerzo que haces por estar en forma y lleno de salud que tu propio cuerpo Segundo paso, durante un mes completo, al menos 3 veces por semana, harás la rutina de estiramientos que te voy dejando en la descripción del video La rutina la harás o comenzando tu día o terminándolo Si lo haces al despertar y antes de acostarte, mucho mejor, pero vale si lo haces al menos una vez Si lo haces en la mañana, tu cuerpo quedará más activo y dispuesto a quemar calorías de forma más efectiva durante todo el día Y si lo haces en la noche, tu cuerpo quedará estimulado a quemar calorías de forma más rápida mientras duermes Pero esto solo funcionará si haces el tercer paso El tercer paso es consumir algo de aguacate o cualquier tipo de ensalada verde con pollo o pescado como tu última y única comida de la noche La razón del por qué digo esto es porque muchos cometen el error cuando quieren perder peso de dejar de comer en horas nocturnas Sin darse cuenta que el cuerpo quema más calorías cuando está activo procesando algo que cuando se queda vacío sin nada con que trabajar Pero ten en cuenta de que no es cualquier cosa la que debes consumir Sino algo que aporte calorías a tu organismo para fortalecerlo, más no para producir grasa Por eso insisto en que consumas ensaladas con algo de proteína para fortalecer los músculos y eliminar la grasa con más facilidad Cuarto paso No puedes tomar sopas ni bebidas artificiales, principalmente las que contengan alcohol Esas son las que más retrasan el proceso para lograr tener ese abdomen que tanto deseas No puedes consumir ningún tipo de lácteos, en especial los quesos Que la verdad son muy difíciles de ser digeridos, haciendo que tu abdomen se vea algo abultado por retraso de la digestión a causa de ellos en nuestro organismo Las frituras y cualquier alimento que contenga levadura quedan totalmente prohibidos Quinto paso El más importante Debes procurar mantener tu abdomen contraído todo el día Haz de cuenta que todo el día te están tomando fotografías y tú quieres salir en las fotografías con el abdomen muy definido Eso te ayudará más que cuando estás en el gimnasio y haces una rutina intensa de abdominales Ya que eso mejorará tu postura y hará que quemes calorías y tonifiques tu zona abdominal de manera más radical Ahora por último solo me queda decirte Despierta al campeón que hay en ti Supera tus límites Y no dejes de seguir estas sugerencias hasta lograr tu objetivo Dale a me gusta, comparte y no olvides suscribirte